Mi descendencia Alexis, Boris, Joana, Vivian, Bencos, Juan Diego, Simón, Luciana, Salomé y todos los que vienen atrás Oye mi canto, oye Chancón, noticia de la noche y del tango, cuida mi descendencia, te quedas de todo mal Descendientes de África, Bencos, Juan Diego y Simón, Luciana y Salomé, a ellos dedico mi canción Oye mi canto, oye Chancón, noticia de la noche y del tango, cuida mi descendencia, te quedas de todo mal Heredaron de sus ancestros, la alegría y el repique del tango, la cultura de su raza y el amor por su nación Oye mi canto, oye Chancón, noticia de la noche y del tango, cuida mi descendencia, te quedas de todo mal Con sentimiento de raza bandú, con sentimiento de raza bandú, y el coraje de un cimarrón Ellos son, ellos son, los nietos de Leonidas y mis nietos de Simón Oye mi canto, oye Chancón, noticia de la noche y del tango, cuida mi descendencia, te quedas de todo mal Yo les pido aguantar, yo les pido aguantar, bander santo de la humanidad, que los proteja por siempre, y me los libres de todo mal Oye mi canto, oye Chancón, noticia de la noche y del tango, cuida mi descendencia, te quedas de todo mal El mejor regalo, que les puedo dejar, es mi ejemplo, he amado mi familia, mi herencia Por eso nunca olviden de donde vienen, porque después, no sabrán para donde van Pumba, Pumba Pumba, Pumba Cuida mi descendencia, te quedas de todo mal También le pido a Elegua, dueño del destino y los caminos, que guíe mi descendencia, por la ruta de la libertad Cuida mi descendencia, te quedas de todo mal Al tango pido por Bacha, Bacha, Paola y Viviana, que con amor y paciencia, protegen mi descendencia Cuida mi descendencia, te quedas de todo mal Oye Chancón, oye Maya, Urulo, Batalá y Tielegua, ilumina su inteligencia, y acompáñalos hasta el final Cuida mi descendencia, te quedas de todo mal A mis hijos y a mis nietos, y todos los que vienen atrás Seriosos, mi descendencia, ayúdanos o Batalá Ayoy, ayoy, rico sabor de encurrulado Pa' mi tierra linda, tu magro Ayoy, ayoy, tan dulce como el melado Esto es lo que quiero que lleven, en el fondo de su corazón El amor por sus raíces, su cultura y su color Tengo dolor de patria por lo que pasa en mi, tu magro No más indiferencia y que se acabe la violencia Yo sueño con un país sin racismo ni ilusión Pues los negros de Colombia somos orgullos de la nación Mi descendencia Si, no pueden olvidar Quienes son, de donde vienen Entonces pa' donde van Mi descendencia Oye, se perderían lo que son Y eso es lo que no quiero Se los dejo con amor Mi descendencia Ayoy, ayoy, ayoy Mi descendencia Ayoy Ayoy, ayoy, ayoy Ayoy, ayoy Ayoy, ayoy 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 Gracias por ver el video.